A los aspirantes e interesados en presentar examen de admisión a la Universidad Autónoma de Zacatecas en nivel medio superior y superior, se les comunica que podrán realizar su proceso de validación al día siguiente en que presenten el examen Planea, en los horarios señalados en su ficha previamente tramitada, quedando del miércoles 5 al viernes 7 de abril. Mayores informes en Departamento Escolar al teléfono 925-6690, extensiones 2015 y 2055 o al correo admisiondse.hotmail.com Atentamente, la Rectoría de la UAS